Pérez Vega, adelante. Gracias, José Ángel, para informarte que este día se dio el acto inaugural de la preparatoria número 22. Esta preparatoria se sitúa muy cerca de la zona centro de Tlaquepaque, específicamente en la colonia Lomas de Tlaquepaque, justo donde se llevan a cabo las fiestas de junio a un costado. Se ubican ya dos edificios que dan cupo en este momento a 957 alumnos. Esta preparatoria tuvo una inversión hasta el momento de 25 millones de pesos, de acuerdo a la información que proporcionó el director del Sistema de Enseñanza Media Superior, Javier Espinosa de los Monteros, quien dijo que aún restan por construirse tres edificios más, uno que está a medio construir y que requiere una inversión de 7 millones de pesos, y para completar los otros dos edificios se necesita en total 40 millones de pesos. Este dinero se tiene que gestionar por parte de la siguiente administración de la Universidad de Guadalajara, ante el gobierno del estado y ante el gobierno federal. En el acto estuvo presente la presidenta municipal de Tlaquepaque, Marilena Limón, y el rector general Miguel Ángel Navarro Navarro, quien elogió el diseño que tiene esta preparatoria, ya que tiene un toque especial en lo que se refiere a su diseño, ya que el mosaico colocado tanto en muros y en los pisos de este plantel, son justamente alusivos a Tlaquepaque, y la presidenta municipal de Tlaquepaque, Marilena Limón, anunció que el artista Sergio Bustamante ya le pidió autorización, tanto al ayuntamiento de Tlaquepaque como a la Universidad de Guadalajara, para que los dos muros de los dos edificios que ya están en servicio, poder pintar en ambos algún mural alusivo justamente a la educación a Tlaquepaque, y eso lo hará en las próximas semanas, una vez que regrese del extranjero. De hecho, él hubiera estado presente si no es porque tuvo un viaje de última hora, de acuerdo a la información que dio la presidenta municipal de Tlaquepaque. El cupo que tendrá esta preparatoria una vez que esté completo, pues ya la infraestructura sería de 2.400 alumnos, y también durante este acto la presidenta municipal pidió al rector general Miguel Ángel Navarro que continúe las gestiones para que en breve se pueda tener un centro universitario en Tlaquepaque. Hay varias opciones de terrenos. El más ideal, de acuerdo a lo que ha dicho la presidenta municipal, se sitúa en la zona del Cerro del Cuatro, y pues ya se tiene incluso gestiones avanzadas para que pueda instalarse ahí el centro universitario de Tlaquepaque. información que ya fue también turnada para la siguiente administración de la Universidad de Guadalajara. Así que, por lo pronto, pues hoy se dio este acto inaugural de la preparatoria número 22 de Tlaquepaque. Es mi reporte. Nacho, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas.